Yo soy uno de esos amantes Tan elegante como los de antes Que siempre llevan guantes En qué semana voy a tener contigo Pero tampoco me pongo mi pino Con mi chaquete de vino Y voy buscando por los balcones Bellas julietas para mis canciones Y hacerles los sonores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, ya ya me estoy probando Ya estás año de parón Soy educado, caballero Medio potas y amable compañero Con mi chaquete de vino Y como no tengo complejos Medio siempre en todos los espejos Antes de echar los pejos Si alguna vez cometo errores Para que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, ya me estoy probando Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes